Esta es una causa muy grave, es un abuso sexual eclesiástico cometido por el sacerdote Eduardo López Márquez que a su vez es docente, creía que del seminario o de alguna institución eclesiástica de Catamarca que se encuentra en la capital y habría abusado sexualmente de una persona que hoy es un empleado de la justicia penal de Catamarca que tiene 32 años y en su momento tenía 12. Entonces, esto ocurrió en Recreo a principios de los años 2000 creo que 2002, son abusos sexuales muy graves porque hay corrupción de menores también, son actos de pederastía atroces gravemente ultrajantes, acceso carnal también y bueno, resulta ser que la fiscal penal de Recreo, Jorge Lina Sof violando, desconociendo totalmente el precedente del cura Pachado es decir, el fallo de la Cámara de Apelaciones de noviembre de 2020 que establece que el abuso sexual infantil no prescribe porque está por arriba de la prescripción, la convención de hecho el niño que le da al niño abusado sexualmente de derechos de acceso a la justicia a la tutela judicial efectiva, ya que se han investigado y juzgado sus responsables bueno, violando ese precedente la fiscal Sof le pide la desestimación de la denuncia por percripción porque dice que está percibido el hecho bueno, frente a eso, nosotros el lunes esto fue el viernes pasado el lunes de esta semana con mi colega Ariel Díaz Sosa que es el otro abogado de la víctima hemos formulado oposición a eso a ese pedido de la fiscal de desestimación y solicitemos que bueno, se aplique el fallo del cura Pachado que está vigente y se prosigue con la investigación a su vez, la semana que viene vamos, y eso ya le dijimos nosotros se lo anunciamos a la fiscal en el mismo escrito vamos a iniciar el pedido para que se inicie el yuri de destitución el yuri de enjuiciamiento contra la fiscal penal de recreo Jorge Elina Sof por las causales de mal desempeño y desconocimiento inexcusable del derecho ¿La fiscal no actuó bajo el protocolo en cuanto a estos casos de abuso? Claro, no, directamente viola la Convención de Derecho del Niño del Rango Constitucional y viola un fallo vigente en la provincia que le exige que aplique esa convención por sobre la prescripción ¿Estos casos, doctor, no prescriben a lo largo del tiempo? ¿Cómo se manejan? Bueno, varias provincias la provincia del Chaco la provincia de Entre Ríos la provincia de Buenos Aires y ahora la provincia de Catamarca ya tienen dicho en sus respectivas jurisdicciones que el abuso sexual infantil no prescribe porque por arriba de la prescripción que está en el código penal que es una ley común del Congreso de la Nación está la Convención de Derecho del Niño que tiene el rango de la Constitución y bueno, esto es lo que ha violado la Fiscal Sof en perjuicio de los derechos del sistema de protección de la infancia y bueno, la semana que viene creería que el lunes vamos a estar interponiendo ya la denuncia ante el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrario y Funcionario del Poder Judicial de Catamarca ¡Gracias!